Música En este juego me pretexto Solo la ignorancia de ese animal y llanto Comprendo que se perdió de fruta Para resistirme y a tantas disculpas Pelear con su paciencia para hacer mi rima Paso corriendo la cabeza, mi moto gira, gira Antes sigo iguales sin una salida Policías corruptos, por salvoconductos Fuerzo es un meredito más difuso Reflexionan por motivos que sufren de abuso Vamos por raperos que se expresan sus Una bala y una noche para el precio justo Voy a bajar, un pecho y una noche para el precio justo Por razón de la rima y una noche Una bala y una noche para el precio justo Una noche para el precio justo Ahora habrá un gusto Por razón de la noche, yo caí, yo siento Todo está Hecha justo Se me dice que agra me toca le toque la persone como el yo Soy progreso de su distancia con lo que ejerzo Pero de la cara ya no es quien más acepta Su expresión dice que no te dice nada No te pides solo el mío, ni de cualquier persona Así es como un castillo a día como suena Yo comprendo el humo que respiro Mis vías no existen reglas que tú que esperas Sin desespero, para que el destino de la Sistema monetario de cualquier mujer Cada la intercucho en el precio justo Por suerte de la realidad que es el difuso Cada la desecho en el precio justo Por suerte de la vida que es el difuso Muy despacio, despacio, me úowe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!